Me he conocido, disfruto acariciarte, perderte a dormir Con la voz visual de la cumbia De la cumbia Me complace amarte, disfruto acariciarte, ponerte a dormir Es escalofriante, tenerte de frente Te sonreír Darías cualquier cosa Por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrázate, esperarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu cura es mi ciencia Oh 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 Es gusto mirarte Cada movimiento Un vicio que tengo Un gusto valorarte Nunca olvidarte Entregarte mis tiempos No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Guardar tus momentos A abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Guardar tus momentos A abrazarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 Gracias por ver el video.